Nuestros niños y niñas de Barranquilla merecen lugares de diversión después de esta cuarentena. Por eso nuestro alcalde, Jaime J. Pumarejo, ha ofrecido para ellos las vacaciones recreativas que comenzarán este 21 de noviembre. Tendremos juegos de ferias como ranita, juegos de la fortuna, puntería, entre otros. Asimismo tendremos actividad física, baile, aeróbicos, no solamente para ellos sino para la familia. Los esperamos.